El Clima, en CódigoVeracruz.com Ya no me destines, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente en el árbol, le da igual Nada tengo en cuenta, solo alguien que espera a veces los demás Y blancas huellas de tus pies, que el libro borra cada vez Una y otra vez, es que no lo ven